hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para corregir o reparar el error 0 x 0 0 0 0 12 efe lo que debemos hacer es lo siguiente le traigo dos posibles soluciones la primera posible solución es lo siguiente vamos acá inicio escribimos cmd ok y la vamos a ejecutar como administrador no se le olvide ejecutarlo como administrador damos clic derecho ejecutar como administrador en el caso de windows 8 y windows 10 este ustedes lo que van a hacer es darle clic derecho al icono a la bombilla de inicio le damos clic derecho y nos aparecen varias opciones y vamos a seleccionar la que diga administrador entre paréntesis luego a seleccionar la le damos a cada que sí y nos aparece en una pantalla en negro como lo que estamos viendo acá en este momento vamos a proceder a colocar un comando que se llama cfc s fc barra espaciadora escanda ok s fc barra espaciadora escanda y le vamos a dar en enter para qué sirve este comando bueno para reparar y revisar todos aquellos archivos o carpeta que tiene la computadora para ver si tiene algún defecto lo voy a cerrar luego de reparar todo aquello luego de terminar ese proceso le invito a reiniciar la computadora si no le funciona bueno vamos a hacer lo siguiente vamos acá inicio escribimos regedict le vamos a dar clic aquí luego le vamos a dar que sí y se nos va a abrir una ventana la cual vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar la que dice que local machine está que hay local machine le damos clic aquí en el lado izquierdo y vamos a buscar la opción software vamos aquí en el izquierdo luego buscamos este microsoft windows buscarlo microsoft acá en microsoft le damos en microsoft a luego vamos a windows no darle en windows ok y si no me equivoco windows windows nt windows nt y luego le damos en curren que damos clic en curren y buscamos una opción la cual este vamos a proceder a darle a borrar algunos datos como les voy a enseñar en un momento en una imagen ya que a mí no me aparece ese esa opción debido a que yo no tengo ese error pues cuando ustedes le hayan dado doble clic a este a esta opción que se llama app y n y te piso de l l s pues éste le va a aparecer de la siguiente manera una ventana como la que estamos viendo acá entonces esto le va a aparecer sombreado usted lo que va a hacer es darle clic derecho y van a buscar una opción que dice borrar ok le dan en borrar y luego le van a dar en ok y procederían a reiniciar su computadora y estaría solucionado este problema bueno amigos espero que les haya servido yo sé que si no olviden suscribirse darle me gusta por favor eso no cuesta nada darle un me gusta una pulgar arriba compartirlo en sus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego